Hombre de prensa una vez en el estadio nacional cobre el penal y así lo ejecuta Gualdir Sánchez. En los primeros 5 minutos y Alianza ganaba 1 a 0. Yo creo que Cubilla se equivocó en poner también 3 hombres de avanzada. Fue demasiado atrevió para un equipo como Alianza Lima. Inclusive gente misma de Talara o lugares cerca. Miren ustedes esta jugada de Alianza donde lucha Pizarro. Viene un pase a la derecha sensacional. Centro, shot al medio del área y gol. Pero el pase de atrás a mi a la derecha en primera cambió el ritmo. Agarró a contrapié. Miren ustedes esta. Aquí. Sensacional. Muy bueno. Y el servicio de Mafla interesante. Porque Mafla pudo rematar ahí pero lo vio a Tresor Moreno que entraba solito al área menor del portero Aguirre. Salima sin lugar a dudas. Iba medianamente presionado vamos a decir así. Venían partidos que no conseguía puntos. Miren este pase. Acá se va la gente. Arriba. Eso es. Mucha gente dice que se jugó. Hubo pierna en alto. No señores. La pelota vino dando bote. Y la intención del jugador fue clara. Pegarle al esférico. Pegarle al esférico. Ahí está. Defensa abierta. Le jugaron a la espalda. Y creo que no debió salir el portero. ¿Por qué? Porque venía dando bote la pelota. No estaba. Definitivamente. Y aquí se va a Pizarro. Ahí está el gol. Reclaman mano. Va Pizarro. Muy bien. Y ya lo fusila el portero. Nada puede hacer. Pero ya era en el minuto de descuento. Fue los 46 minutos. Claudio se acuerda que no podía salir de la cancha. Vuelve a entrar. Ahora. Una cuestión. ¿Fue mano o no? Miren. El rebote. El rebote. Ahí. No fue mano. No. Barriga. Reclaman mano los jugadores del IMI. No fue mano. Que bien define. Bueno. Ya sí. Dando botecitos en el área. El rebote. Gracias.